Y nos vamos, hasta el delito de Citado de Huacaca, San Juan, mis decretes parientes, la raza de Santa Cruz, de Elio Tigre, la raza de Fernamas, y adicto a la familia Hernández. Y nos vamos, hasta el final. 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 Saludos. Y nos vamos, hasta el final. Soy para el señor Juan Ramírez y su señora esposa, que hoy se encuentran de materias largos. De igual manera, a los cuadritos, el señor Porfirio Ramírez y su señora esposa. 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 El señor Porfirio Ramírez. 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 El señor Porfirio Ramírez.